Tenemos una metodología innovadora que consigue resultados asombrosos. Sí, te vamos a enseñar, sí por supuesto que vamos a enseñarte a hacer tratamiento estético de vehículos, pero más allá de eso te enseñaremos a vender, a captar, a superar barreras, obstáculos, a ser un gestor, a tener un negocio de éxito, a tener estrategia y visión de futuro. Y eso es algo que el franquiciado se lleva de por vida, aprendizaje de habilidades totalmente esenciales para la vida que consiguen que él tenga éxito aquí en Albato y luego en su vida personal.